¡Respeto a los jueces! ¡Les voy a poner un cero! ¡Un cero! Ese juez está muy amargado y además muy afónico, porque todo el mundo le pone cero, le pone cero. ¡Ay! ¡Ay, qué barbaridad! Ese colchón de mi cama está más viejo y fregado que don Arnoldo. Me duele la cintura peor que una patada en los bajos de un futbolista. Pues, ¿cómo no te va a doler si son las tres de la tarde y tú te acabas de levantar? Esos colchones no están diseñados para hibernar. Pues en el anuncio sale un oso. Es que no entiendes que soy una mujer dejada, abandonada y deprimida y por eso me levanto tan tarde. ¡Nena! Pásame mis pastillas para la sobredosis de sueño que tengo los ojos hinchados como Diego Rivera. ¡Nena! La niña nena no está en lo que viene siendo la casa, señorita. ¿A dónde fue? Chihuahua, una machincuepa. ¿Una machincuepa? Usted me dijo, voy a dar una vuelta. ¿Sola? De seguro heredó la lujurienta de su cochino padre y en este momento le está entregando su tesorito a un hombre desconocido que después la va a abandonar por otro hombre de su mismo sexo. ¡Mamá! ¿Cómo dices eso? Yo jamás me tragaría a alguien que no ame. ¡Ay, sí, claro! Eso dicen todas las chamaquitas perdidas como tú. ¡Mamá, por favor, sueldo! Es un terreno de traslado, de transición. Es decir, muchos se quedan en el camino y no es un país desarrollado como la capacidad de albergar tantos migrantes y darle la oportunidad también de desarrollarse. Con trabajo y medio podemos hacer algo con los mexicanos que estamos aquí y esto se ha convertido en una gran fuente de debate y de preocupación para muchos que llevan tiempo buscando un empleo y que les ha costado conseguirlo. Incluso lo tienen, pero no es muy bien pagado. Sí, claro, ¿no? Lo cierto es que yo le decía, de todo el mundo, Mauricio, los centroamericanos, lo cierto es que no quieren quedarse aquí a trabajar en México. La verdad es que todos ellos, la gran mayoría, el 99% quieren llegar a Estados Unidos. Entonces, decía un tuit que creo que de Pikmini Barra estaba leyendo, que decía, o no sé, de alguno de ellos, no, otro analista decía, bueno, ahorita se hace todo este show por la caravana migrante. Pero la realidad es que año con año se organiza una caravana migrante y nunca ha habido el show. Finalmente pasan, bien, dices, por todo el territorio mexicano y es muy largo, son cuántos, 4 mil kilómetros más o menos, ¿no? Porque aparte se van allá hasta Mexicali para cruzar allá por San Diego, hasta Tijuana. Sí, por California, sí. Sí, hasta allá van a cruzar, no van por Reynosa porque allí hay mucha cuestión criminal. Entonces prefieren mejor irse por el Pacífico, llegar hasta Tijuana, imagínense, y cruzar. Incluso, pues, así que sí que sé, por el mar se dan la vuelta y entregarse. Pero la mayoría de todos estos migrantes centroamericanos quieren quedarse en Estados Unidos. Bueno, quieren llegar a Estados Unidos. Miren, algunos se quedan por ahí perdidos, pero se quedan pocos, pero están nada más porque se quedan sin dinero, empiezan a ahorrar para seguir su trayecto, ¿no? Pero sí, la diferencia es que ahorita hay un presidente norteamericano, Donald Trump, que amenazó a México, o los paras, o no firmó el TLC 2.0, el T-MEC. Mira, es que en el caso de Trump hay un fenómeno que cuando él es candidato, pues, él habla de combatir a los migrantes ilegales y detenerlos. Bueno, él ya es presidente, se supone que él ya tiene y está generando resultados. Y, pues, ya no puede decir que sigue siendo un problema porque se estaría como que autoflagelando, ¿no? Él mismo se estaría dando de golpes. Entonces, se inventan un villano. El villano de la migración es la caravana, ¿no? Esta figura. Es que yo ya detuve a los migrantes. Ya los estamos deteniendo y los estamos expulsando. ¡Ah, miren! Ahí viene un nuevo reto para el gobierno de Trump. Y tan así que crearon una historia, Nacho. Dice eso, es fake news. Se demostró que ni siquiera se firmó en Honduras, sino en Guatemala. Y que no tiene que ver con los migrantes. O sea, fue plenamente exhibido. Pero muestra esto, la estrategia mediática por las elecciones, que está, pues, adornada con todos los tuits de Donald Trump. Claro, no, lo cierto es que este fenómeno de caravana migrante, porque aparte de la verdad es que sí son varios, son varios miles. Yo no sé, honestamente, si es anual, año con año. La verdad es que nadie se sabía. Pero ahora que ve que los intentaron detener, no pudieron. Pero que todo esto, este escándalo internacional, lo... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los norteamericanos empiezan otra vez con ese sentimiento xenófobo. Vaya, los mexicanos también empezaron con el sentimiento xenófobo. No, no, no. Cierren las fronteras. Cierren las fronteras que no entran los hondureños aquí en la frontera sur. Aunque vivan allá en la Ciudad de México y nunca han visto a un hondureño, Murillo, ya sale el sentimiento xenófobo. No, no, no. Cierrenla. Que no entre ninguno de esos pinches hondureños. Muchos han comentado eso. Entonces, y hay una polarización. Es que se van a quitar el trabajo a los pobres mexicanos. Que finalmente no hay trabajo. Es cierto, no hay trabajo. Pero la verdad es que, y yo he escuchado testimonios de centroamericanos, dicen, no, es que yo no me gusta trabajar en México porque aquí los tratan peor que en Honduras. Los tratan, la verdad es que como perros, casi casi como esclavos. Y lo cierto es que no quieren, no quieren quedarse en México. Aquí nosotros vivimos en Tabasco, es frontera con Guatemala. Entonces, aquí vemos muchos migrantes. Vemos muchos migrantes. De paso. De paso. Y lo que vemos, Mauricio, que están en los cruces, pidiendo limos, comida. Y después uno dice en México. Esa es la realidad. A pesar de que el cobrador les ofreció visas de trabajo y todo. Pero se los ofrece porque saben que los centroamericanos no los van a agarrar. No se van a quedar aquí. Quieren llegar a... Igual se quedan un ratito trabajando acá. Pero ahorran para irse en Estados Unidos. Sí, porque el otro elemento en esto es, pues son las dos visiones, ¿no? La visión tradicional, que es la que maneja Peña, que se adapta a la de Trump. De es detenerlos, de frenarlos, de perseguirlos. Y la visión de Andrés Manuel, que es la que viene compartiendo. Y que ya la había dicho, pero con este tema toma mucha relevancia. Sobre todo de ofrecer estas visas de trabajo. A los migrantes, de abrirles los espacios. Entonces, prácticamente abril es el país para que puedan ir y venir, trabajar. Y...